Y tenemos información también actualizándole lo que sucedió hace ya unas horas atrás con el la fuga de un reo en Quetzaltenango. Nuestra compañera Mabel Saucedo tiene información acerca de esta noticia y también cómo va la búsqueda de este prófugo de la justicia. Ahora adelante compañera que nos puedes actualizar. Compañeros en estudio, estimados televidentes, dándoles seguimiento a la fuga de un privado de libertad en Quetzaltenango de nombre Salomón Taay López. Hemos acudido al sistema penitenciario para que nos explique en relación a que hay un custodio del sistema capturado, detenido por esta situación ya que aparentemente estaba en resguardo de él la custodia de este privado de libertad cuando se dio a la fuga. Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, nos amplía al respecto sobre esta situación. Es un gusto atenderles, por supuesto. En cuanto a las novedades, específicamente el día miércoles 7, aproximadamente a las 19 horas, se informa que un elemento del sistema penitenciario había sido consignado bajo la sindicación de una evasión culposa sobre una persona de nombre de Salomón Taay López. Derivado a ello, en los archivos del sistema penitenciario, se descarta que dicha persona haya tenido un registro previo o ingreso a algún centro carcelario de los 21 que existen al día de hoy a nivel nacional, con referente a la institución. Por ende, igual se genera la inspección minuciosa para verificar en este tipo de dinámica cuál fue la problemática que generó, en este caso, la consignación. En primera acción, se informa que dicha persona, en efecto, era una persona que había ingresado para ser escuchado por juez competente en la judicatura de Quetzaltenango. La persona, obviamente, ya los referentes o las capturas o el tema de la sindicación, pues ya consta en la entidad hermana de Policía Nacional Civil. El sistema penitenciario, por ser asignado a la custodia de las áreas de carceletas de juzgado, recibe la instrucción del honorable juzgador de que sea trasladado a un centro de detención preventiva a la cárcel pública, esta en Quetzaltenango, la cual está a cargo también de Policía Nacional Civil. En el proceso de traslado es donde supuestamente se genera este escenario de aviación. En este caso, el sistema penitenciario puntual y respetuoso no busca en ningún momento desligarse del grado de responsabilidad en el momento que es una instrucción dada por juez competente a un elemento penitenciario el cual ejecuta su procedimiento. Pero sí muy puntual indicar que no se dio información o no se genera mayor dato, obviamente porque la persona de la que se habla, que se ha evadido de controles de seguridad, no tiene registros previos en ninguna cárcel de la institución penitenciaria. Por ende, las autoridades lo que han efectuado es una instrucción para generar una inspección minuciosa al cumplimiento de este tipo de protocolos y en qué momento se da este tipo de escenario. Si se dio el traslado por las medidas de seguridad respectivas, si el elemento en su momento dado efectuó, solicitó las coordinaciones para la prevención y en su momento dado también las investigaciones formales que ya las desarrolla el Ministerio de Público. ¿Qué procede en este caso, licenciado Rueda Esquivel, en relación a la gente que está detenido por esta causa? Bueno, es diluciar la situación jurídica ante juez competente de las indicaciones en relación a la evasión de esta persona. Posteriormente, el tema de la inspección ya indicará si hay un referente administrativo que pueda generar una readecuación del protocolo de fortalecimiento, si se cumplió a cabalidad y con una situación fuera de la buena fe o en su momento dado hay un asignamiento investigativo que el MP debe esclarecer. Muchas gracias, Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario. Bueno, ya nos ha aclarado entonces en relación a esta fuga del señor Salomón Tajay López, quien se fuga del juzgado de primera instancia de narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango, a cargo de un custodio del sistema penitenciario, por lo cual él iba a ser dirigido hacia una cárcel pública, que es lo que preliminarmente se conoce hasta este momento, por lo cual el custodio ya fue puesto a disposición de las autoridades en relación en cuanto a esta situación ya se esclarezca. Con imágenes de mi compañero Mauricio Soto en la móvil, José Cotzajay, regresamos con ustedes al estudio central. Gracias, compañera, por esta información. Así que la búsqueda, las investigaciones continúan. El custodio que tenía a su cargo a esta persona que usted ve en pantallas también está siendo interrogado y también será investigado por su presunta participación en esta fuga de Salomón Tajay López, que pues iba a dirigirse al juzgado correspondiente para que fueran dado a conocer también su pronta traslado a un centro de privación de libertad en este departamento en Quetzaltenango. Así que estaremos ampliando esta información que ahora tiene a las autoridades en esta búsqueda, en este trabajo incesante para poder ubicarlo de nueva cuenta. Así que ahí está entonces la información. Es momento de una pausa. En breve volveremos con más. Le esperamos este día viernes 9 de marzo.